Ocho triples en el tercer cuarto. Carson Edwards, bring the house down. Oh, what a play by Irving. He gives you a move with every part of his body. Oye, me he levantado esta mañana tranquilamente tomándome mi cafecito y he visto esto en repetición pero por primera vez sin que nadie me lo avisase. La virgen Carson Edwards ha metido ocho triples. Ocho bombas increíbles, que no me las puedo ni creer aún. En el tercer cuarto contra los Cavs. Ha sido el mayor hit check de la historia que yo he visto. De verdad, eh. Que LeBron, que habrá otros como el de Kyle Korver, que empezó a meter triples. Creo que fueron cinco. Ocho triples y ocho bombas. La virgen. Esto ha sido increíble. Ni Clay Thompson ni hostias. Carson Edwards. Oye, este tío, que está haciendo mi research, ha sido número 33 en la segunda ronda del draft desde Purdue. Y yo me he quedado diciendo, pero, ¿qué me estás contando? Vamos a ver los números que has promediado. O sea, al GM se le habrá pasado... Estaría fumándose algo, porque vamos... Veintiséis puntos en el último... En el último curso de la NCA. O sea, ¿qué chorra es esto? Este tío me dio un 85. Ok. Entiendo que tengas tus reticencias a ficharle, pero... Veintiséis puntos. O sea, esto no ha sido algo de un día. No, no. Veintiséis puntos. El tío tiene veintiún años, está en los Celtics y tiene pinta de que se va a quedar en la NBA. Así os lo suelto. Y... Os voy a ser sinceros. Hace... Pues igual hace... En verano, antes de que empezase o cuando estábamos haciendo el mock draft, estuve escuchando un podcast de KCO... KOC, perdón. De KCO. De KOC, que vino O'Connor, que estaba diciendo, oye, para mí Darius Garland y Carson Edwards son los mejores jugadores del draft para la actual NBA. Estoy diciendo, ¿quién chorra es Carson Edwards? Pues KOC me lo ha dejado bastante claro. O sea, impecable. Os recomiendo que suscribáis a The Ringer y os escuchéis todo, porque es impecable el trabajo y por cosas como estas hay que escuchárselo. Y luego, que tampoco quiero dejarlo pasar por alto, mi hombre. Atentos al nombre. Norben Peel, de Filadelfia, ha puesto dos tapones. Que este parecía Theo Roughlift en sus mejores momentos. O sea, que el tío este de Pistons, porque yo me levanto también y digo, voy a ver el partido de Pistons, que lo he visto antes del de Celtics. Y digo, este tío, o sea, no tiene malos movimientos. Pero el de Pistons me gusta más. Y le he puesto dos tapones, como dos casas, que me he quedado acojonado. Y lo mejor ha sido la reacción del banquillo, el tío tirando las toallas. Bueno, el O'Queen este es una... Me encantaría salir de fiesta con este tío. Bueno, en fin. Que me encanta la NBA, me encanta que esto haya vuelto. Y, ah bueno, que os voy a decir un poquito de estadísticas de este tío. El PIL este tiene 28 años. Ha estado jugando en los Delaware 87 o 83rd, como se diga eso. El G-League de los Sixers. Vale. Intentó ser drafteado, pero no pudo. Cayó en el olvido. Fue drafteado por la G-League. Y nada. Este tío pone pinchos de merluza como Theo Roughlift. Así os lo suelto. Así que nada. Yo creo que he dicho todo esto. Suscribiros al canal. Dale un buen like. Suscribiros a Instagram, al podcast. Y se despide ustedes vuestro hombre. El amor. Trust. Y ya su Outro hook. Wilme. Y ya su идеia. Jordale. Ab 선물. Abamos. Bebamos. Abóns. Abomme.